Música La estación experimental El Padme se encuentra ubicada en Alcantón Yanzatza, la provincia de Zamora, Chinchiple, en la parroquia Los Encuentros. Es un centro de investigación de la Universidad Nacional de Loja, que viene alrededor de 30 años ya en funcionamiento. Ahora con las nuevas autoridades tenemos un nuevo proyecto de la estación para vincular los tres ejes sustantivos de la universidad, entre lo que es la investigación, la academia y la vinculación con la sociedad y la transferencia de tecnologías. Hemos distribuido en 10 escenarios para la educación, los cuales tenemos distribuidos para la parte agrícola, la parte forestal, la parte ambiental, piscicultura, ganadería, apicultura, emprendimientos, un hotel escuela, la parte del orquideario, jardín botánico y banco de germoplasma. Esos son los escenarios que hemos distribuido en la estación y esos sirven para el trabajo de investigación y el tema académico. Música Tenemos vinculación muy cercana con la facultad de agropecuaria por el tema de donde está ubicada la estación, pero también nos interesa vincular a las demás caseras. Entonces por eso tenemos la propuesta de la hotel escuela, que es un hotel donde los estudiantes de turismo vayan a aprender, vayan a saber administrar un hotel, vayan a aprender a atender un cliente. Todas las materias que ellos reciben en clases las tienen que aprender en la parte práctica. Música Música